Vamos a analizar el oro frente al dólar estadounidense. El oro es uno de los activos que mejor lo ha hecho en los últimos meses. Un activo muy correlacionado prácticamente con los datos de inflación en Estados Unidos. Y aquí está pasando al contrario, ¿no? Porque el oro se vende como que es un activo para enfrentarse a la inflación. Y lo que pasó el año pasado es que la inflación subía, 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 se ubicaba en máximos la inflación en Estados Unidos. Y pues uno decía, bueno, la inflación está subiendo, pero el oro está bajando. ¿Por qué se generaba este movimiento? Y ahora que la inflación está bajando, en los últimos meses, en los últimos meses ahora el oro está subiendo. Entonces yo encuentro una lógica simplista ahí. Y es que al subir la inflación el año pasado, y hacer máximos y así, subía y subía y no bajaba. Pues la Fed tenía que ser agresiva. Y por eso vimos varios meses consecutivos en las reuniones de la Fed, subiendo 75 puntos básicos, encareciendo el dólar, subían los rendimientos. Entonces el dólar se fortalecía y pues el oro se debilitaba, ¿no? Y en general las materias primas. Pero ahora, con el escenario de que la inflación está bajando, se genera una menor presión para la Fed para encarecer el dólar. Lo que hemos visto es que bajan los rendimientos, le quita un poco de atractivo al dólar, la gente prefiere el oro. Y pues bueno, vamos a ver qué oportunidad. Pero lo que yo quiero que entiendan en este video es que prácticamente en los últimos meses, la variable que encontramos para los movimientos del oro es la inflación. Entonces, según lo que hemos visto, o ese patrón es que si la inflación sube, pues prácticamente otra vez volveríamos a una dinámica en el que la Fed va a seguir siendo agresiva y va a seguir encareciendo el dólar, subiendo tipos de interés quizás hasta más del 5%, y podría ser negativo para el oro. Solo si la inflación sigue subiendo. Pero si la inflación comienza a bajar, tiene una perspectiva para los próximos días del 6,5% para la inflación anualizada del mes de diciembre. Y pues bajar del 7,1% al 6,5% pues es algo positivo y podría ser muy negativo para el oro. Para el oro, sino para el dólar estadounidense, viendo los patrones que hemos visto. Entonces vamos a pasar a los gráficos, ya mucha cháchara. En los gráficos vamos a ver de pronto esa línea de tiempo de los datos de inflación, que eso me parece relevante para ver el comportamiento del oro. Entonces veíamos el año pasado, aquí ya estamos en gráficos diarios, 2022. La inflación comenzó a subir bastante. El oro alcanzó a subir también a máximos a la zona de los 2,000 dólares porque pues nos manteníamos con tipos de interés quizás bajos. Y después agoniza el oro, ¿no? Una gran corrección. Una gran, gran corrección. Entonces la inflación subía, 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 subía. La Fed subía a 75 puntos básicos. Encontró aquí quizás un soporte interesante en la zona de los 1,620 dólares aproximadamente. Y ahorita está en la zona de los 1,877. Se ha recuperado de una gran manera el oro que aquí coincide prácticamente con los datos de inflación, ¿no? Entonces la inflación en Estados Unidos comenzó a bajar terreno fuertemente porque pues con esa agresividad de la Reserva Federal pues yo creo que era esperar. Y ahora que está bajando un poco la agresividad aunque yo creo que no pueden bajar la guardia porque al bajar la guardia otra vez la inflación podría volver. Entonces esa es la variable que encontramos. Aquí baja la inflación en Estados Unidos. Comienza a seguir bajando. Buenos datos de inflación. Entonces el mercado se entusiasma. El dólar comienza a bajar. La gente comienza a comprar riesgo. Comienzan a comprar oro quizás también para protegerse. Porque yo lo logro como un activo para no protegerse, ¿no? Para dar un poco de liquidez quizás. O de la devaluación de las monedas. Que se ha visto a lo largo del tiempo, ¿no? Si vemos esto en gráficos semanales. Pues uno dice, pues esto es prácticamente una tendencia al cista en el oro. Y yo creo que posiblemente para esa crisis que vamos a ir a una recesión, que es lo que se nos está vendiendo. Pues uno dice, bueno, otra vez van a bajar tipos de interés. Otra vez la misma dinámica. Y el oro yo creo que podría ser muy interesante a largo plazo. O sea, los que se posicionaron de pronto acá abajo llegó a largo plazo. Pues mantener las posiciones puede ser muy interesante. En el corto plazo va a depender un poco de los datos de inflación. Entonces vamos a ver qué oportunidad podemos encontrar. Vamos a pasar a gráficos de cuatro horas. Ya lo que vamos a hacer es buscar quizás argumentos para una hipótesis. Yo sé que la gran mayoría ahora sí está buscando ventas, ¿no? La gran mayoría ahora sí está buscando ventas cuando esto está subiendo. Y yo creo que la perspectiva es muy positiva por el momento para comprar, ¿no? No así estructuralmente los argumentos que encontramos es esto estaba en una estructura prácticamente bajista. Se rompe, visita la zona de rompimiento. Está ahora formando una especie quizás de canal alcista. Muy bonito. Entonces con máximos cada vez menores, mínimos cada vez mayores y máximos cada vez mayores. Lo que indica para mí. Lo cual favorece más a los compradores, ¿no? Porque pues si vemos que rompe una estructura bajista, ahora prácticamente se está formando una estructura alcista que lo que uno va a hacer es tratar es de buscar compras estructuralmente porque si encontramos argumentos quizás para correcciones, como lo hemos dicho, de pronto que la inflación suba bastante, pues ahí llegó. Uy, bueno, si tratemos de buscar ventas y buscaremos quizás esta zona de los 1.729. Pero como no sabemos, por el momento hay que seguir la estructura, ¿no? Hasta que no se dé pronto esos datos de inflación que queremos conocer. Porque si la inflación baja, yo creo que lo hemos dicho en videos anteriores, si la inflación baja, pues lo más probable es que el oro siga subiendo porque ejerce una menor presión en los rendimientos de los bonos. Entonces, por el momento, nos iremos con una estructura de canal alcista que no es una zona que yo digo, me gustaría entrar ahorita en compra. No, no es una zona que yo vea así como estratégica para buscar compras por el momento. Por el momento, los niveles que hay que vigilar quizás para los compradores es esta zona de rompimiento que para mí encajaría bastante bien con la misma estructura, ¿no? Con la misma estructura que estábamos aquí viviendo. Entonces, si hay una corrección, podría ser interesante quizás esta zona para los compradores. Esta zona de los 1.830 dólares aproximadamente. Ahí sería quizás interesante, pero la otra hipótesis que tenemos es que, bueno, los datos de inflación comiencen a salir muy bajos y eso genera un apetito al riesgo. El dólar comience a bajar, el oro pues comenzaría a subir porque los rendimientos probablemente comenzarían a seguir. Podrían seguir bajando, podrían seguir en esa fase correctiva y podríamos ver el oro en el segundo impulso, ¿cierto? Que es lo que vemos aquí de pronto en gráficos de cuatro horas. Entonces, ahí sí nos iríamos a buscar esos niveles de acá, de 1.820, 1.830. Nos iríamos a buscar esas zonas que pues serían quizás estratégicas para ese segundo impulso, ¿no? Y que estos niveles serían como los más deseados para uno entrarse quizás otra vez en ese segundo impulso que vimos acá, en esta parte. Pero como les digo, todo va a depender del dato de inflación. Si el dato de inflación baja, vamos a buscar esos niveles y trataremos de adentrarnos en esa estructura y sí tendríamos que buscar esos argumentos y buscar de pronto otra vez zonas estratégicas. Si la inflación baja, nos iríamos a buscar el segundo impulso y nos iríamos prácticamente a buscar esos niveles de 1.820, 1.815 que encajaría como con ese segundo impulso, ¿no? Pero el otro escenario es el siguiente. Por el momento sí favorece a compras, ¿no? Por el momento las variables están favoreciendo a compras. Pero de verse en esos datos de inflación que yo digo, los datos de inflación salieron muy altos. Otra vez vamos a ver un dólar quizás fuerte, una FED más agresiva porque ya le está bajando un poco el tono y podríamos ver una corrección fuerte en el oro hasta esos niveles de 1.732. Todo va a depender de los datos. Por el momento lo que uno ve así en el corto, corto plazo es que está como pronto una especie de consolidación, ¿no? Está una especie de consolidación de pronto en las últimas sesiones en este rango de acá de los... que ahí está como con esa... respetando como esa zona de rompimiento de esos niveles. La zona de los 1.867 a la zona de los 1.880 está en ese rango que pues ahí lo más probable es que vuelva a evitar esa zona de soporte, ¿no? Por el momento podría evitar esa zona de soporte en la zona de los 1.868 dólares, ¿no? Ahí está consolidándose un rato a la espera de los datos. Me gustaría pronto más ahí viéndolo estructuralmente para los cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente está una zona fuerte de resistencia y pues podríamos ir en búsqueda no a esos niveles de 1.820 porque yo creo que todavía faltan muchos datos pero se podría dar un movimiento fuerte para buscar una corrección quizás hasta la zona de los 1.860, ¿no? Es como lo que vemos quizás así en el corto plazo pero por el momento pues sí hacen falta los datos, ¿no? Para dar una hipótesis un poco más clara y más argumentativa. Entonces esperemos los datos de inflación a ver para seguir analizando el oro pero por el momento me quedaría pronto buscando una corrección en la zona de los 1.860 en el corto plazo. Ya cuando salgan los datos yo creo que uno va a tener muchos más argumentos para uno entrar quizás en la estructura alcista o bajista que hemos planteado. Un abrazo, éxitos y muchas bendiciones. El próximo análisis y vamos a ver una hipótesis quizás ya con los datos de inflación y podríamos, no sé, analizar algún par comenten que para analizar. Un abrazo, éxitos y muchas bendiciones.